Hola, soy Maite Muruzabal, directora de la Fundación del Grupo A.N. y queremos invitarte a que participes en esta sexta edición del programa de Horizon. Queremos que juntos podemos trabajar en ideas nuevas. Nuestra experiencia en años anteriores ha sido muy positiva y queremos animarte a que también participes. Estamos buscando posibilidades y soluciones que nos ayuden a la predicción de las cosechas. Para nosotros el conocimiento previo de la comercialización que tenemos que hacer de nuestros socios es clave. El agua es un recurso limitado. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que el Grupo A.N. está trabajando, dentro de la Agenda 2030, hemos marcado una serie de indicadores medioambientales relacionados con el agua. Queremos trabajar en la reducción del consumo de agua en nuestras industrias, así como la reutilización de esta. Agricultura de precisión va a ser el futuro. Conocer bien la estructura, los factores y todo lo que influye en una mejora del suelo va a ser clave para reducir el uso de fertilizantes y de fitosanitarios. Desde el Grupo A.N. estamos trabajando en muchas líneas en este sentido y todo lo que pueda contribuir a la mejora del suelo tenemos mucho interés. Si crees que tienes alguna idea que puede contribuir a la solución y a la mejora de alguno de los retos que hemos planteado, no dudes en inscribirte en el programa de Horizon.es. Este es el lugar y el momento perfecto para lanzar tu proyecto de innovación. Juntos podremos contribuir a la mejora del sector agroalimentario. Te esperamos en Grupo A.N. y te esperamos en Horizon. ¡Gracias!